Bienvenidos a un nuevo video en Matanzas y vamos a estar visitando el puente más alto de Cuba el puente de Bagunayagua, así que acompáñame en esta nueva aventura El puente de Bagunayagua es el que permite cruzar el valle de Yumurí se ubica a 18 kilómetros al oeste de la ciudad de Matanzas y es lo que hace el límite entre las provincias de Mayabeque y Matanzas una tienda de souvenirs pero bueno vamos primero a ver el mirador yo pensé que eso era como al lado de la lomita del mirador pero no es como que arriba de una montañita hay señalizaciones y todo hay mirador de Bagunayagua desde hace cuánto estoy por venir aquí les cuento que el Airbnb nos gestionó el taxi para llegar aquí nos costó alrededor de seis mil pesos seis mil pesos cubanos nos costó venir acá la construcción del puente se inició en 1956 y su inauguración fue el 26 de septiembre de 1959 y es un punto esencial de visita para todos los turistas que se dirigen de La Habana a Varadero aunque también puede ser visitado por todo tipo de personas cubanos, extranjeros y cualquier persona que quiera visitarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mirador se va con el agua ¿Cuánto cuesta la piña colada? ¿Qué precio es la piña colada? ¿Y el dólar? ¿Cuánto? Compramos piña colada a $2 por $5 a mi me encanta la piña colada, vean que lugar tan hermoso, está muy pero muy bonito. Con una extensión total de más de 313,5 metros, con una extensión del arco de 114 metros y a una altitud de 103,5 metros sobre el nivel del mar y un ancho de 16 metros se considera una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana y es el puente más alto de toda Cuba. Vean, la piña colada nos costó $5 por las dos, la verdad está bastante buena, ¿A ti qué te parece? Está bien bonita, está bien bonita, la verdad está muy pero que muy rica la piña colada, me encantó y la vista más que bonita, demasiado pero demasiado bonita. vamos a bajar al apartado de los souvenirs a ver que tienen ahí. Música 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 ¿Qué cosas hay? Sí gente, aquí todo es para turistas Para los turistas ya Vean La altura de este puente Mira como se ven los árboles allá abajo Y bueno, para que el paisaje sea más hermoso Por allá atrás están las montañas Se ve súper bonito ¡Ay mira como dejan aquí! Y... El Seeker Un polvo Bueno, para allá están las montañas Ustedes van para Matanza y pasan por este puente Parada obligatoria Es el mirador de Vaconayagua Es un lugar para bajarse del auto Ver la vista e irse Pero está muy pero muy bonito la verdad Está bonito Y muy alto Un iguana Muy pero muy grande Y bueno, si resulta que el lugar estaba muy pero muy lleno de iguanas Les voy a dejar aquí las imágenes No puedo ponerle la música de fondo porque coge copyright Así que pondré otra música Gente, esto es el mirador de Vaconayagua Díganme que tal les parece la estructura Díganme que tal les parece el paisaje en sí Quiero ver sus comentarios con lo que opinan sobre estas vistas Y sobre la construcción de puentes por supuesto Nada gente, seguiremos con los videos de Matanzas Así que nada, los veo en próximos videos Si no te has suscrito, suscríbete Deja tu like Los quiero mucho Cuídense Bye bye Música 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 Música